que le parece la caminata? una caminata hermosa muy bonita con con un canal todo el camino así que aquí no hay que traer agua. Hola amigo donde nos encontramos aquí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes nos encontramos en la cascada de Ingachaca ¿Qué tiempo de aquí? ¿Qué tiempo caminamos de la carretera para acá? De la carretera para ingresar acá hay más o menos entre unos 40 minutos a una hora más o menos ¿Caminando? Caminando a pie. ¿Y de ahí en carro para el centro cantonal? En carro para el centro cantonal igual casi una hora 45 minutos más o menos por ahí ¿A quién pertenece? ¿Qué río es este? Este es el río San Felipe de aquí baja al cantón Oña Esto está posicionada aquí la comuna Marcos Pérez de Castilla ¿La comunidad de aquí de...? Sí la comunidad de aquí de... conforme a todas las tres lagunas Acá arriba está la cascada del Jubilán Y todos los pajonales que hay para el río, muchas hectáreas están cuidando, ellos cuidan aquí Sí, igual hay un equipo de guardabosques Igual yo también soy parte de un guardabosques aquí de toda esta zona ¿Es prohibido la cacería aquí? Sí, está prohibida toda clase de cacería por ahí, de quemar y todo eso Pero hacer turismo sí se puede, ¿no? Claro, sí, hacer turismo, sí, igual están conformando un grupo de turismo Cualquier cosa ya se les podrá pasar el número ya después para que coordinen con ellos cuando quieran venir a cualquiera de los lugares turísticos de la comuna Ah, ya vi que te diste la vuelta por debajo, ¿no te mojas ahí debajo de la cascada? No, aquí en nuestra cascada hay como pasar por debajo de la cascada Hay como dar la vuelta a los 365 grados Se puede dar la vuelta a toda la cascada, una sola Bueno, invita a todas las personas que vengan a conocer este lindo lugar Claro, se invita a todas las personas de aquí de Oña, de otros lugares que vengan, conozcan aquí Hay una gran infinidad de paisajes, cascadas, de todo que puedan aquí venir a conocer En la flora y en la fauna, ¿qué nomás podemos encontrar? Se puede encontrar una gran variedad de flora, aquí digamos árboles nativos de aquí mismo Y en la fauna igual hay bastantes, bastantes animales ¿Cómo? Por aquí en toda el área de la comuna se pudo encontrar tapires, más conocidos como la danta Igual también se encontró puma, venados y una gran infinidad de animales ¿Oso? También el Oso de Antiojos, eso sí es lo que más hay en esta zona El Oso de Antiojos, más conocido como el Oso de Chupallero Muchas gracias por la entrevista Ya, muchas gracias igualmente Igual a todos los que visiten aquí, todos forman las cascadas ¿Qué le parece esta cascada? Cascada de Ingachaca en Oña Un lugar maravilloso, un lugar único Muy especial este lugar Oiga, pero usted se votó al agua, ¿qué tal? ¿Está fría o qué? Excelente, excelente ¿Está honda? No tanto, pero sí tiene sus partes más profundas Pero excelente para bañarse Esta agua fría es regenerativa Por eso me metí a nadar acá Oiga Y hay crucha también en el fondo Así que se puede observar varios peces que son crucha ¿Usted recomienda a los turistas? Excelente para el turismo de aventura Lo máximo Que no tengo en dejarte abandonada Dueña mía De volta de mis sueños Un cruel deseo